Es el Dino R.J. Infiernal Records Yo estoy solo En la calle lo aprendí desde bien morro A los 14 años mi primer forro A la hora de la brisa yo no le corro Yo estoy solo En la calle lo aprendí desde bien morro A los 14 años mi primer forro A la hora de la brisa yo no le corro Yo desde morro me aprendí las finanzas bien de la calle Y desde los 15 ya sabía como está el baile Hay mucho payaso de rodeo Mira con puro loco real yo me rodeo Guacha como en esto voy luchando por mi sueño A los 14 años fue que role por primera vez el leño Como a la trevi la mota en corto desgreño A los calles bajo del pantalón tengo su premio Pero yo tranquilo para el lío aquí en el cacerío Caile al fumadero que como sub cero quema frío Voy por lo mío Ustedes para mí jamás serán un desafío Yo estoy solo En la calle lo aprendí desde bien morro A los 14 años mi primer forro A la hora de la brisa yo no le corro Yo estoy solo En la calle lo aprendí desde bien morro A los 14 años mi primer forro A la hora de la brisa yo no le corro Ando rapeando violento no puede conmigo Hay mucho rapero del ego diciendo que tiene la fama al estilo Pero no puede conmigo la calle me hizo agresivo Como la rima es que ha visto parece adictivo Créeme yo por las malas soy cabrón por las buenas soy chido Pero no puede conmigo la calle me hizo bandido Por las putas loqueras fama ferias se han hecho enemigos Pero no puede conmigo la calle me hizo bandido Guacha No me importa si critica por la pacha Con mi domisco torriendo en la cancha Quemando la bacha Unos con caguama y rajonazos de la escarcha Guacha No me importa si critica por la pacha Con mi domisco torriendo en la cancha Quemando la bacha Unos con caguama y rajonazos de la escarcha Yo estoy solo En la calle lo aprendí desde bien morro A los 14 años mi primer porro A la hora de la brisa yo no le corro Yo estoy solo En la calle lo aprendí desde bien morro A los 14 años mi primer porro A la hora de la brisa yo no le corro A la calle lo aprendí desde bien morro A la calle lo aprendí desde bien morro A la calle lo aprendí desde bien morro